Hola a todos, aquí Tierra Cien Hable en un nuevo unboxing de Dragon... Bueno, de Dragon Stars iba a decir, claro, como os lo hago Dragon Stars En un unboxing de Dragon Ball de SH Figuarts En este caso tenemos a Trunks del futuro en Super Saiyan Concretamente el Trunks con armadura o el Trunks cuerpo a cuerpo Como lo conocemos comúnmente en lo que vendría a ser Los Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi, ¿no? Aquí se llama Super Saiyan Trunks Infinite Latent Super Power O sea, poder latente y tal Siempre les ponen como un nombre así propio a estos personajes, ¿no? A estas versiones, pero bueno, es el Trunks Super Saiyan con armadura Para entendernos El que se enfrenta a Cell No el Daishan Dankai, sino el normal Lo que vendría a ser, bueno, el Daishan Dankai también, bueno, ya veremos Eso es muy complicado, es muy lioso Pero bueno, aquí lo tenemos, luego os voy a poner los fotitos ¿Vale? Tenemos a Trunks Ahí en la figura, tenemos dos caras Bueno, tenemos tres caras, realmente una serie Otra que está cabreado y otra que ya está gritando Está como en grados de cabreo Una con los brazos cruzados Que al igual que Freezer es muy complicado de poner Pero bueno, en este tenéis una fotito Así que eso queda así Luego dos manos extendidas Dos puños Y luego dos, pues, manos semiabiertas para bloquear ataques Para hacer un Kamehameha, aunque Trunks no lo haga O para hacer, pues, otras cosas Para ponerse en post, en posición o lo que sea ¿Vale? Vamos a mirar la figura Y luego los accesorios y todo eso Lo veréis en imágenes Aquí está Trunks, ¿vale? A mí lo que más di miedo me daba de esta figura Es el pelito este que tiene aquí El flequillo que tiene, ¿vale? Es blandito No voy a tocarlo mucho Pero bueno, si queréis quitarle la cabeza Ya sabéis que tenéis que cogerle de esta punta Y de esta Hacéis así Cogir de la coleta Tiráis un poquito Y lo sacáis Y ya le quitáis el pelo y todo eso Pero cuidado con sacar la cabeza No tiréis de ese flequillo Porque me da a mí que se puede romper Y bueno Es una figura muy chula, ¿vale? Es una figura chulísima Fijaos la cara que tiene Es muy chula Esta figura es económica también Ya os digo yo que siempre compro económicas Salvo algún caso Como el de Vegetto Super Saiyan Blue Que lo compré Porque no había económicas en aquella época O simplemente no las conocía O no me las conocía o lo que sea Pero bueno, si yo me compro Dragon Uy, Dragon Star Si me compro Shachef Ewards Actualmente serían económicas Y estas de las económicas Fue un relanzamiento Este Trunks ya estaba De hecho este Trunks Tenía otra versión Que tenía el pelo En estado base El pelo gris Largo y tal Muy chulo Pero bueno Aquí le tenemos, ¿vale? Este Trunks Los brazos se mueven Pues como todo Se mueve todo igual Así, perfecto Estos brazos se pueden sacar Completamente Para ponerlos cruzados Lo cual pues No quiero hacer ahora Porque es un lío Pero bueno Se contraen hasta aquí Giran completamente Los puños igual Esto es siempre igual A ver la cabeza Que no la hemos visto La cabeza pues sí Gira perfectamente Lo que pasa es que tiene la coleta Y la coleta pues obviamente No hace que gire más No hace que mire hacia arriba Pero podemos hacer que gire El pecho Podemos extenderle el pecho Yo creo Y hacer que mire hacia arriba Pero claro Se le ve por ahí Lo que es la articulación Pero bueno Esta articulación del pecho Siempre viene muy bien Y luego las piernas Que tienen estas articulaciones Para ponerlas en mil posiciones Se contraen muy bien las piernas A mí es algo que me gusta mucho De las Dragon Stars Las que son así de finitas No las que son por ejemplo El traje de Goku El Yi de Goku Que tiene mucha ropa Y como tiene mucha ropa Pues hacen la pierna más gorda Pero lo que son así más finitas Me gusta mucho Porque se contraen mucho mejor ¿Sabes? Y luego por supuesto El pie Con esa articulación aquí Para poder hacerle la puntita Y tal Para poder ponerla en posición Y todo eso Aunque realmente Yo creo que es la articulación Menos recordada De estas figuras Pero bueno Aquí está Trunks ¿Vale? No sé qué más mostrar La verdad Está todo mostrado Podemos Bueno Las piernas podemos abrirlas hasta aquí Siempre hay que tener cuidado Para que no choquen Y bueno Pues hasta aquí está Trunks No hay mucho más que mostrar Esto se puede poner en un montón de posiciones Es súper épica Esta figura Hay que buscarle siempre Una posición Buena Para que no Yo que sé Para que te guste a ti Lo que no tengo todavía Es La típica base Para sostener al personaje así de pie Siempre tengo que Cuando hago fotitos Tengo que buscarle truco Porque es que si no 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 puedo hacerlo Pero bueno Siempre tengo algún truquillo por ahí Y alguna figura Lo traerá algún día Y con una ya tengo suficiente Una peana de esas Ya tengo suficiente Así que bueno Este es Trunks ¿Vale? Trunks de SH Figuarts Trunks Super Saiyan Con armadura Con el pelo largo Así que bueno Ahora os pongo fotitos Eso es todo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!